En el artículo 69 sobre el transporte de niños, los niños hasta la edad de 12 años serán transportados en los asientos traseros del vehículo. La violación de esta disposición será sancionada con una multa de entre los 5,117 pesos con 50 centavos hasta los 15,352 pesos con 5 centavos. Artículo 133. Respecto a las señales del semáforo. En cualquier punto en el que el tránsito esté regulado por semáforos, los conductores deberán respetar la señal. La violación a esta disposición será sancionada entre los 5,117 pesos con 50 centavos y hasta los 25,587 pesos con 50 centavos. Artículo 138. Señales de tránsito pare. Los conductores se detendrán lo más cerca posible de la intersección ante una señal del pare en una vía pública. La violación a esta disposición será sancionada con una multa equivalente entre los 5,117 pesos con 50 centavos y los 25,587 pesos con 50 centavos. Artículo 141. Marcas en el pavimento, bordillo y en el contén. Los conductores de vehículos obedecerán en todo momento las señales en el pavimento, bordillo y en el contén. La violación a esta disposición será sancionada con una multa que va desde los 5,117 pesos con 50 centavos y hasta los 25,587 pesos con 50 centavos. Artículo 210. Violaciones a la autorización para conducir. Conducir un vehículo de motor por las vías públicas sin poseer la licencia de conducir o el permiso de aprendizaje tendrá una multa que va desde los 5,117 pesos con 50 centavos y hasta los 25,587 pesos con 50 centavos. Artículo 220. Conducción temeraria o descuidada. Las personas que conduzcan un vehículo de manera imprudente, desafiando o afectando los derechos y la seguridad de otras personas o bienes, se le impondrá una multa que va desde los 10,235 pesos y hasta los 25,587 pesos con 50 centavos. Artículo 221. Distracción durante la conducción. Los conductores que se distraigan por el uso de teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos mientras conduzcan, se le impondrá una multa que va desde los 5,117 pesos con 50 centavos y hasta los 15,352 pesos con 50 centavos. Artículo 231. Queda prohibido a los conductores de vehículos de motor conducir un vehículo de motor o transportar pasajeros en un vehículo sin el uso del cinturón de seguridad correspondiente. Los que violen esta disposición se le impondrá una multa de 5,117 pesos con 50 centavos. Artículo 251. Se prohíbe a los ciclistas, los conductores de motocicletas y sus pasajeros transitar sin estar provistos de cascos protectores, chalecos reflectantes en el caso de las motocicletas y de aditamientos de ropas reflectantes en el caso de los ciclistas. Los que violen esta disposición se le impondrá una multa que va desde 5,117 pesos con 50 centavos y hasta los 15,352 pesos con 50 centavos. En el artículo 256 de la nueva ley de tránsito, prohibición de conducir en estado de embriaguez. Se prohíbe a los conductores de vehículos ingerir bebidas alcohólicas mientras transitan por las vías públicas o conducir en estado de embriaguez. Las personas que incurran en esta violación se le impondrá una multa que va desde los 25,587 pesos con 50 centavos y hasta los 51,175 pesos. Estas multas en la nueva ley de tránsito 63-17 tienen como referencia los salarios mínimos que imperan en el sector público de la nación.